...un pregón como en tiempos pasados, que dentro de unos días vamos a revivir el acontecimiento siempre viejo y siempre nuevo de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, el hombre que ha cambiado y dado sentido a la historia. Estos días previos, con sus preparativos y diferentes celebraciones, se viven casi con la misma intensidad que esos siete días que comienzan con la entrada jubilosa de Jesús en Jerusalén y acaban con esa resurrección gloriosa sin la cual no tendría sentido la fe de un pueblo. No es fácil expresar con palabras todas las emociones, sentimientos y vivencias que conlleva la celebración de la Semana Santa, pero cada año los diferentes pregoneros lo consiguen porque conjugan los conocimientos, el dominio de la lengua con la hondura del alma. Es el momento de agradecer tantos esfuerzos, desvelos y contratiempos como conlleva la celebración de nuestros desfiles a esos profesionistas de tradición y de corazón que año tras año hacen lo posible y lo imposible porque nuestras calles queden salpicadas durante una semana de música, color y fe. Solo queda desear que nunca jamás se cansen, que nunca caigan en el desánimo porque el desánimo gane a la ilusión, que nunca los contratiempos acaben con las satisfacciones, insatisfacciones. Pues solo así la Semana Santa de Abarán, ya con un largo pasado, tendrá un prometedor y apasionante futuro. Y ahora ya, sin más preámbulos, cedo la palabra a don Roberto Gómez Fabra, presidente de la Junta de Hermandades de Abarán, que dará paso a la pregonera de la Semana Santa 2014, doña Claudia Montiel Morte. Señor alcalde, autoridades, señores párrocos, compañeros de la Junta, amigos y amigas. Como todos los años procuramos tomar tiempo para la designación de un cargo tan comprometido como es el de pregonar nuestra Semana Santa. Y ya desde el mes de diciembre esta labor se la encomendamos a una mujer que para nosotros reunía todos los componentes necesarios para desempeñar este papel. Y esa mujer es Claudia Montiel Morte. Pues lo primero que hace falta para pregonar algo es sentirlo, llevarlo dentro, haberlo heredado de su antepasado, y nuestra pregonera lo cumple con creces. Ella es samaritana de corazón y de tradición, pues cada vez que se viste la túnica encarnada no lo hace para cumplir un ritual vacío, sino como muestra visible de un sentimiento interior y al mismo tiempo como un recuerdo y homenaje a los que le precedieron. Pues llevando el apellido Morte arrastra detrás una larga historia familiar de relación con esta hermandad tan antigua y ligada a nuestra Semana Santa. Ella ha querido continuar una tradición y la está legando a sus descendientes para que nunca falte el relevo generacional, que es el secreto para que nuestras costumbres vayan perpetuándose en el tiempo. A sus méritos profesionales habría que sumar sus valores profesionales, pues después de una carrera brillante es licenciada en Ciencias Químicas e Ingeniería Química. En la actualidad es profesora doctora en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Murcia, donde desarrolla sus tareas docentes e investigadoras desde el año 2003. Solo me resta, antes de darle paso, desearle que siga siempre siendo fiel a nuestros desfiles, que siga siempre regalándonos esa forma de ser optimista y alegre. Esa sincera sonrisa que siempre lleva consigo y esperar que su palabra, que sale del corazón, nos ayude a vivir esta Semana Santa con la coherencia que nos exige como cristianos. Pues con esos deseos convoco a pregonar nuestra Semana Santa a Amaral Claudio Montelmurti. Semana Santa que llega, hay ilusión de mi vida, a pregonar me ha tocado el gran amor que me guía, el amor que Dios derrama en todos los corazones, hay ese amor sin medida. Amor que triunfante entra en la Jerusalén Santa, anunciando un nuevo reino, reino de paz y esperanza. Amor que se hace servicio, la tarde de jueves santo, los pies os estoy lavando, servida al necesitado. Amor que sublime entrega en el árbol de la cruz. Amad como sea amado. ¡Ay, qué difícil, Jesús! Amor que vence a la muerte y es esplendorosa luz. Sentido de nuestra vida, resucitado eres tú. Señores págracos de Abarán, señor Arcardi, señores concejales de la Corporación Municipal, señor presidente y miembros de la Junta de Hermandades Pasionarias de Semana Santa, presidentes de las distintas hermandades de Semana Santa, cofrades y paisanos, amigos todos. En estos momentos me vienen a la memoria las palabras de Maester Proust. Seamos agradecidos con las personas que nos hacen felices. Ellos son los encantadores jardineros que hacen florecer nuestra alma. Y no puedo menos que mostrar mi más sincero y profundo agradecimiento a todos los miembros de la Junta de Hermandades Pasionarias de la Semana Santa de Abarán, y en especial a su presidente, don Roberto Gómez Fabra, por haber puesto sus ojos y su confianza en mí al elegirme pregonera de nuestra querida Semana Santa. Me habéis proporcionado a la vez una gran felicidad y un cierto desasosiego. Gran felicidad porque para mí, como abaranera y como cristiana, no puede haber mayor honor que el de pregonar la Semana Santa de mi pueblo, Semana Santa ilustre llena de colorido y fervor. Semana grande dentro de nuestro calendario litúrgico, porque celebramos el amor con mayúsculas, el gran amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, que le llevó a entregar a la muerte a su único Hijo, redimiéndonos así por nuestros pecados y permitiéndonos alcanzar la vida plena con su resurrección. Y cierto desasosiego, porque me encomendáis una insigne tarea que otros oradores más ilustres y preparados que yo han desarrollado previamente con gran esplendor y no sé realmente si una servidora podrá estar a la altura del encargo y de sus predecesores. Por tanto, y aprovechando el incomparable marco en el que nos hemos reunido hoy, en esta mañana de primavera incipiente, me encomiendo a nuestros queridos patronos San Cosme y San Damián para que me ayuden en esta encomiable tarea de pregonar nuestra Semana Santa y elevo también mis plegarias a nuestra Santísima Madre Patrona, la Virgen del Oro, para que me lleve de la mano y me permita salir airosa de este trance. Quiero iniciar mi pregón destacando la gran labor que todos los miembros de las hermandades de la Semana Santa de Abarán realicéis durante todo el año, trabajando con dedicación y entusiasmo para hacer posible que un año más nuestras calles inunden del relato de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, narrado a través de las bellas imágenes que componen nuestro mejor y más querido patrimonio artístico-religioso. Creáis así el ambiente propicio para una catequesis familiar. Los padres somos, por un momento, improvisados catequistas que vamos contando a los más pequeños la historia de Jesús, acercándolos con la imagen y la palabra al gran misterio del amor de Cristo. Ejemplo de esta dedicación y entrega es nuestro nazareno de honor José Martínez Tornero Mateo, al que felicito con todo mi cariño por su nombramiento. Hago extensiva también mi felicitación a Francisco Javier Bernal Barge, autor del cartel que tan magníficamente anuncia nuestra Semana Santa 2014. No me puedo olvidar de otro grupo de personas que, normalmente, no suelen ser citadas en los pregones de Semana Santa, pero que, en mi opinión, son parte importante de la misma. Todos aquellos que participan y colaboran en las celebraciones litúrgicas propias de este tiempo, bien sea como lectores de la palabra, con su voz y su guitarra desde el coro, preparando vigilias de oración y las horas santas, ayudando en la instalación del monumento y participando en diversas tareas que contribuyen a que las celebraciones litúrgicas de estos días brillen en todo su esplendor. A todos vosotros, a los del estandarte y el tambor, y también a los de la guitarra y la oración, os quiero dedicar este pregón, porque con vuestra dedicación y vuestra entrega hacéis realidad nuestra Semana Santa. Y me vais a permitir que se lo dedique también, de forma muy especial, a mi abuelo Sixto, que fue quien me transmitió su espíritu nazareno, y a mi abuela Maruja, que fue la que me inició en las celebraciones litúrgicas del trigo pascual. Domingo de Resurrección, Semana Santa de 1982. Aquella mañana me despertó, como en otros años, el retumbar de los tambores y trompetas, y salté sin demora de la cama. Ya había llegado el día, otro domingo de Resurrección. Me vestí, desayuné rápidamente y bajé presurosa a la casa de mis abuelos. Mi abuelo ya estaba levantado y terminaba de desayunar. Vamos, abuelo, termina pronto, es domingo de Resurrección y enseguida estarán en la puerta los tambores de la Samaritana. Seguro que este año te traen otra vez la Magdalena, para que veas lo guapa que está. Mi abuelo me miró sonriendo y en sus ojos y en su sonrisa pude ver la gran emoción que le embargaba. Para nosotros, aquel acontecimiento se había convertido ya en una tradición. Desde que mi abuelo enfermó y dejó de participar activamente en la Semana Santa, su hermandad, la Samaritana, desfilaba cada domingo de Resurrección en pasacalles por nuestra puerta y en una ocasión habían llevado también el trono con Santa María Magdalena. La hora se acercaba, los tambores se oían cada vez más cerca, nos asomamos al portal y esperamos. Qué gran alegría sentimos cuando vimos aparecer la Magdalena doblando la esquina. Mi abuelo estrechó mi mano fuertemente entre las suyas y se abandonó a sus recuerdos de Semanas Santas de antaño, en las que él era uno de los anderos de la Samaritana, formando relevo, continuo muerte, chiqueto y querubín, entre otros, mientras Atanasio ejercía de cabo de trompetas. A su memoria venían los momentos vividos cuando preparaban el trono o hacían los bocadillos para la merienda de los anderos y de la banda de tambores y cornetas. Y seguro que recordaba con total nitidez las horas dedicadas a buscar en la huerta de Archena los mejores y más maduros albaricoques para ponerlos con cariño en el trono de la Samaritana. Recordaba todo aquello y se sentía feliz. Mientras leo estas líneas me embarga un sentimiento de profundo agradecimiento a todos los que hicieron posible este entrañable momento. Y a todos os doy las gracias. A la Junta Directiva de entonces, formada por Emilio Pascual Soto, José Ramón Molina Carrillo, conocido por todos como Pepe de Lanati, Jesús Cobarro Belandrino, para los amigos Kovaski, y Cecilio Garro Miñano, entre otros. Y también quiero dar las gracias a todos los anderos y a todos los miembros de la banda de tambores y cornetas. Este es uno de los momentos más vívidos que tengo de las Semanas Santas de mi niñez y creo que ha sido uno de los que más ha contribuido a hacer que mi corazón sea profundamente samaritano. Pero este sentimiento no es solo mío, sino que es compartido por otros miembros de mi familia, en concreto por mi hermano Fermín, que fue presidente de la hermandad hace ya un tiempo, y por mi madre, que es camarera de la nueva imagen de Santa María Magdalena, realizada por el escultor José Hernández Navarro. Domingo de Resurrección, Semana Santa 2013. Los años han pasado, pero me sigo despertando con el mismo retumbar de tambores y trompetas, y salto igualmente presurosa de la cama, dispuesta a disfrutar de otro Domingo de Resurrección. Mis circunstancias son claramente diferentes, pero hay una cosa que no ha cambiado, la emoción. La emoción de celebrar otro Domingo más la Resurrección de Cristo. La emoción de saber que otro año más podré acompañar a nuestro Cristo resucitado al encuentro con su Santísima Madre, la Virgen María. La emoción y la alegría de saber que tú me estarás acompañando desde el cielo. Una vez empieto, desprisa y alboroto. ¡Vamos rápido, chicos! ¡Animo a mis hijos y a mi marido! No nos podemos entretener, porque se nos va a hacer tarde. Y ellos que saben, o más bien intuyen, lo importante que para mí es no retrasarnos, se esfuerzan por estar listos lo antes posible. Así conseguimos salir a tiempo de ver, conforme bajamos la cuesta de la ermita, cómo ya se han agrupado al fondo, en la puerta de la Casa de Julio, los de la flagelación con el niño. Y cómo avanzan, camino de la Plaza Vieja, los del descendimiento con el ángel triunfante. Llegamos al atrio atajando por la calle Iglesia y nos encontramos con la magnífica imagen de Nuestra Madre del Amor Hermoso, obra del escultor José María Sánchez Lozano, cubierta con su manto negro, esperando el encuentro con su hijo resucitado. Mi madre y mi hermano ya están allí esperándonos. Poco a poco van saliendo las distintas hermandades con sus tronos, San Pedro, detrás del ángel. A continuación, la Santa Mujer Verónica, a la que siguen la hermandad del Ecceomo, con María de Cleofás, y la hermandad de la Samaritana, con Santa María Magdalena. Y, finalmente, San Juan, acompañando a nuestra querida Madre la Virgen. Es el momento de echarnos la tradicional foto junto al resucitado. Carmelo es el fotógrafo oficial. Después nos vamos situando para vivir un momento que para mí está repleto de emoción, ver cómo sacan el trono del resucitado de la Iglesia, mientras resuenan los tambores y trompetas del tercio de romanos. Ya han ido llegando los que faltaban, están los que yo recuerdo de siempre. Luisa, la Santera, fiel como siempre a su cita. Jesús y su mujer con su hija Ana y Carmina, la pajera. Y nuevas caras que se han ido incorporando con los años a esta pequeña pero gran familia a la que le une una única ilusión, acompañar al resucitado y celebrar con él la gran alegría de encontrarse con su Santísima Madre, la Virgen María. Conforme avanzamos se nos va uniendo más gente. Todos queremos ir lo más cerca posible del resucitado. Llegamos a la placeta de Jim y todos miramos a la plaza vieja. «Mira, ya se ve la Virgen», exclaman los más pequeños. Seguimos avanzando con los ojos fijos en el resucitado y buscando el hueco preciso que nos permita ver cómo se acerca nuestra Madre del amor hermoso. Una vez en el callejón la tensión se acentúa. Todos esperamos ansiosos la primera reverencia. Ahí está. La Virgen se inclina levemente y vuelan las primeras palomas. La distancia entre madre e hijo se va cortando. Yo estoy prácticamente junto al resucitado. Y veo la segunda reverencia. Qué inmensa alegría debe sentir María al encontrarse tan cerca de su hijo. Ella, que siempre aceptó calladamente la voluntad del padre, desde aquel sí que pronunció al ángel Gabriel cuando le anunció que sería la madre del Salvador. Ella, que sintió como suyo cada latigazo, cada insulto, pero se mantuvo firme al pie de la cruz. Ella, que nunca perdió la esperanza en la resurrección. Y qué inmensa alegría también la de Jesús al poder encontrarse con su madre y decirle que todo el dolor y el sufrimiento ya habían pasado. Y abrazado a ella poder anunciarle que tal y como esperaban, finalmente la luz había vencido sobre las tinieblas, la vida había derrotado a la muerte y el amor había triunfado sobre el egoísmo y el pecado. Y de esa gran alegría somos todos partícipes en el momento en que con la tercera reverencia vemos caer el manto negro y relucir victorioso el manto blanco mientras las palomas alzan su vuelo y los tambores redumban anunciando el gozo de la resurrección. Pero no todo ha sido alegría y gozo. Para llegar a este momento y participar en la gran victoria de la vida y el amor, hemos tenido que recorrer previamente el camino de la muerte y el dolor. Ese camino que empezó apenas una semana antes con la celebración del domingo de Ramos. Esta celebración es el pórtico de la gran semana, la Semana Santa. Iniciamos estos días santos conmemorando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén y es aclamado como rey y mesías por la gente sencilla, los discípulos, los niños, los humildes y los pobres. Se organiza una procesión con Ramos, se alfombra el camino con los mantos a su paso y se bendice la llegada del reino de David, del reino de Dios. Jesús es rey, pero no un rey que hace alarde de poder, fuerza o riqueza, sino un rey humilde y manso, que llega montado sobre un borrico, se rodea de gentes sencillas y nos trae un mensaje de paz y amor. Así lo había anunciado el profeta Zacarías y los evangelistas Mateo y Juan citan el texto explícitamente para hacer comprender el domingo de Ramos. «Alégrate, ciudad de Sion, aclama Jerusalén. Mira a tu rey que está llegando, justo, victorioso, humilde, cabalgando un asno, una cría de borrica. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco de combate y él proclamará la paz a las naciones». Cristo nos proclama, con su entrada en Jerusalén, la llegada de un mundo nuevo, el mundo que ya anunció en las Bienaventuranzas, un mundo de paz y justicia, un mundo de misericordia y amor. Pero Jerusalén no comprende este mensaje, se encuentra cerrada en sí misma y es incapaz de reconocer a aquel que le trae la paz y la salvación. La Semana Santa avanza y llegamos al Jueves Santo, Día del Amor Fraterno. Con las celebraciones litúrgicas de este día inauguramos el Tridio Pascual, que culminará con la celebración en la noche del Sábado Santo de la Vigilia Pascual. Este es un día intenso, en el que entramos en el Cenáculo con Jesús y sus discípulos para celebrar la última cena y en el que también nos adentramos en el Huerto de los Olivos y acompañamos a Jesús en su oración desgarrada y confiada al Padre. Mientras celebraba la última cena con sus discípulos, Cristo les ofreció, mediante palabras y gestos, una de las mejores enseñanzas sobre el amor, en anticipo al gesto de amor supremo de su entrega total en la cruz. El primero de estos gestos fue el lavatorio. Jesús se levantó de la mesa y se arrodilló para lavar los pies a sus discípulos, en una manifestación espléndida de la humildad de Dios. Se sabe Señor y se arrodilla. Los discípulos rivalizaban sobre cuál de ellos sería el primero y el Maestro se arrodilla. Lo había dicho muchas veces, el que de vosotros quiera ser grande, que se haga el más pequeño. Jesús asume una tarea de la que se encargaban normalmente los esclavos y se pone al servicio de sus discípulos. El amor es humildad y servicio. En esta escena del lavatorio destacaría un detalle importante, la actitud de Pedro y la respuesta de Jesús. El apóstol, en un principio, se niega que Jesús le lave los pies y el Maestro le contesta, si no te lavo no tienes nada que ver conmigo. Y estas palabras encierran una gran enseñanza. Para poder ser de Jesús hay que dejarse lavar los pies, hay que dejarse servir, hay que dejarse amar por Cristo para hacer después lo mismo con los hermanos. Solo así podemos amar y servir como Él lo ha hecho, hasta la cruz. El segundo gran gesto de aquella tarde fue la institución de la Eucaristía y el sacerdocio. Jesús se queda para siempre con nosotros en las especies del pan y del vino para ser nuestro alimento y nuestra fuerza. El pan partido y la copa rebosante son el sol de nuestra vida, porque en este signo se recoge toda la realidad de Cristo, su vida y su muerte, su amor y su dolor, su misericordia y su gracia, su entrega y su permanencia. La Eucaristía, nos dice el evangelista Juan, es comunión con Cristo, el que me come vivirá por mí, y comunión con los hermanos, tal y como nos indica claramente San Pablo en la primera carta a los Corintios. El pan que partimos no nos une a todos en el cuerpo de Cristo, el pan es uno y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque comemos todos del mismo pan. La Eucaristía es sacramento de amor y sacramento de unidad. Y el último gran gesto fue la institución del mandamiento del amor. Jesús ya nos había exhortado a amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora lleva este mandamiento más allá y nos pide que nos amemos unos a otros más que a nosotros mismos. Nos pide que nos amemos como Él nos ha amado. El mandamiento del amor es la esencia misma del cristiano y no un amor cualquiera, sino el amor hasta darlo todo, hasta dar la propia vida tal y como hizo Cristo por nosotros. Qué palabras tan hermosas, pero qué difíciles cumplirlas. Si este cumplimiento se pudiera cuantificar, yo creo que nosotros solos no llegaríamos ni siquiera a un simple 1%. Pero gracias a Dios no estamos solos. Tenemos a Cristo siempre presente en la Eucaristía, tenemos al Padre que nos cuida y nos protege y tenemos la fuerza del Espíritu que nos alienta y nos sostiene. La capacidad de amar divinamente solo nos la puede dar el mismo Dios. Por eso es gracia, tal y como nos dice San Pablo, en su carta a los romanos. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones con el Espíritu Santo. Terminada la cena, Jesús se retiró a orar con sus discípulos al huerto de los olivos. Si leemos los relatos que los evangelistas Mateo, Mateo, Marcos y Lucas nos transmiten, podemos darnos cuenta del terrible combate interior por el que pasó Jesús ante la cercanía de su muerte. Jesús experimentó la soledad y el silencio. El Padre está escondido y parece que no escucha. Los discípulos están ahí, pero duermen. No han sido capaces de velar ni siquiera una hora. También vivió la tristeza y la angustia. Mi alma está triste hasta el punto de morir, les dice a sus discípulos. Jesús forcejea con el Padre, combate consigo mismo y combate por nosotros. En palabras de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, Jesús experimenta la angustia ante el poder de la muerte. Esto es, ante todo, la turbación propia del hombre, más aún, de toda criatura viviente ante la presencia de la muerte. En Jesús, sin embargo, se trata de algo más. En las noches del mal, él ensancha su mirada, ve la marea sucia de toda la mentira y de toda la infamia que le sobreviene en aquel cáliz que debe beber. Es el estremecimiento del totalmente puro y santo frente a todo el caudal del mal de este mundo que recae sobre él. Él también me ve y ora también por mí. Así, este momento de angustia mortal de Jesús es un elemento esencial en el proceso de la redención. Postrado ante el Padre, su oración es dramática y desgarrada. Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí ese cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La voluntad humana de Jesús retrocede asustada ante algo tan ingente. Pide no pasar por ese trance. Sin embargo, en cuanto hijo, abandona esta voluntad humana en la voluntad del Padre, no yo, sino tú. En estos momentos ocurre igual que al principio de su vida pública. Triunfa un convencimiento que es más fuerte que todo, la vivencia profunda que marca, en lo hondo de su corazón, su unión filial con el Padre. Y aunque parezca que el Padre no está, Jesús lo vive, se pone confiadamente en sus manos y se dispone a llegar hasta el final. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está muy cerca el que me va a entregar. La Iglesia se une a esta oración de Jesús en Getsemaní en la celebración de la Hora Santa ante el Santísimo en la noche de Jueves Santo. Junto con la participación en esta Hora Santa, la Iglesia nos invita a acompañar a Jesús sacramentado durante toda la noche del jueves al Viernes Santo hasta la celebración de la Pasión del Señor en la tarde del viernes. En el centro de esta celebración está la cruz, signo de amor extremo. En la cruz el pecado fue vencido y el sufrimiento fue transformado en signo visible del amor de Dios. En la cruz se esconde una energía que todo lo vence y lo renueva. No es otra que la energía del amor. Así lo proclama San Ambrosio. La cruz de Cristo significa la restauración del universo. La cruz no es, como muchos piensan, señal de resignación, de sumisión y aceptación pasiva del sufrimiento. Por el contrario, ella es señal de no aceptación del mal, del egoísmo, que son la raíz de todo sufrimiento. Jesús murió por no haberse conformado. La cruz es también acogida y perdón. Jesús desde la cruz clama al Padre pidiendo perdón para los que lo están crucificando y ofrece también perdón al buen ladrón prometiéndole un sitio en el paraíso. La cruz es la llave con la que se abren para los hombres las puertas de la salvación y es signo inequívoco de la gran misericordia de Dios. A lo largo de nuestra vida podemos pasar por situaciones difíciles donde el sufrimiento y las preocupaciones nos desbordan. En estos momentos podemos volver nuestros ojos a la cruz de Cristo y dejarnos empapar por su inmenso amor. Podemos hacer nuestros estos versos de Gabriela Mistral y dirigirlos a nuestro hermosísimo Cristo del silencio. En esta tarde, Cristo del silencio, vine a rogarte por mi carne enferma, pero al verte mis ojos van y vienen de mi cuerpo a tu cuerpo con vergüenza. ¿Cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti mi soledad cuando en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta e ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Al pie de la cruz permanecen pocos de los seguidores de Jesús, entre los que se encuentran su madre María, su discípulo Juan y María Magdalena. El sufrimiento y el miedo han podido con el resto y ellos son los únicos que permanecen firmes al lado del Maestro en estos momentos de inmenso dolor. María recuerda sin duda las palabras de Simeón, y a ti una espada te traspasará el alma, porque así es como se siente, como si una espada le hubiese traspasado el alma. Seguramente le cuesta trabajo creer que aquel niño que ella tuvo entre sus brazos se encuentre ahora clavado en una cruz, insultado y maltratado por todos. Recuerda todos los momentos vividos con Jesús y llora al ver a su hijo agonizante en la cruz. Pero incluso en estos momentos de intensa angustia ella se mantiene firme al pie de la cruz, porque sabe que Jesús la necesita, que necesita de su presencia consoladora y de su oración confiada al Padre. Y Jesús no se conforma solo con amarnos hasta el extremo de dar su vida por nosotros, sino que además nos hace un gran regalo, nos da a María como madre. Desde entonces acudimos a ella en busca de ayuda y consuelo, fe y esperanza, y la veneramos como madre y virgen, reina del cielo y de nuestros corazones. El sábado santo acompañamos a María en su soledad y permanecemos en oración junto al sepulcro, en vela silenciosa y confiada, esperando la gran alegría de la resurrección. Virgen de la soledad, te acompaño en tu dolor y en la espera confiada que trae la resurrección. Como Juan, hoy quiero, madre, acogerte con amor, hacer de mi corazón tu casa y rezarte con fervor. Reina del cielo y la tierra, madre del gran Redentor, oh madre de la esperanza, consuélanos con tu amor. Y así, de la mano de María, llegamos a la celebración de la resurrección de Cristo en la vigilia pascual. En esta noche santa celebramos el triunfo de la alegría y de la luz sobre la tristeza y las tinieblas. Cristo, luz del mundo, principio y fin, representado en el cirio pascual que preside toda la celebración. En esta noche santa celebramos la gran victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el pecado y el egoísmo. Todo lo viejo, todo lo feo y desagradable se quema y con el fuego nuevo del amor de Cristo resucitado se enciende una luz que nunca se apaga. En esta noche santa celebramos en definitiva el acontecimiento fundamental y central del cristianismo, Jesucristo vivo y presente en medio de los que creen en él. Todo lo que Jesús hizo, su predicación, sus milagros, su muerte, tiene su valor sólo cuando es iluminado por la luz de la Pascua. Si no supiéramos que Jesús ha resucitado, no tendríamos fundamento para decir que es el Hijo eterno de Dios o que por él Dios nos perdona los pecados. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo. Jesús no ha fracasado, ha triunfado, ha resucitado victorioso. El amor de Dios es más fuerte que la injusticia de los hombres y más fuerte que la muerte. Esta es nuestra fe, la fe que celebramos cada domingo cuando celebramos la Eucaristía recordamos y reafirmamos, la fe de la confianza, la fe contra el miedo, la fe que nos dice que sí, que el camino de Jesucristo es nuestro camino, el único camino verdaderamente humano, el único camino de vida. Y esta es la gran noticia que yo os he venido a pregonar aquí y que vosotros, miembros de las distintas hermandades de la Semana Santa de Abarán, estéis llamados también a anunciar por las calles y plazas de nuestro pueblo. Todos somos Iglesia y todos estamos llamados a anunciar la gran alegría del Evangelio. En estas manifestaciones de piedad popular que son nuestras procesiones de Semana Santa, subyace, en palabras del Papa Francisco, una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla. Tenéis, por tanto, insiste el Papa, una misión específica e importante que es mantener viva la relación entre la fe y las culturas de los pueblos a los que pertenecéis y lo hacéis a través de la piedad popular. Cuando, por ejemplo, lleváis en procesión el crucifijo con tanta veneración y tanto amor al Señor, no hacéis únicamente un gesto externo. Indicáis la centralidad del misterio pascual del Señor, de su pasión, muerte y resurrección que nos ha redimido. E indicáis, primero a vosotros mismos y también a la comunidad, que es necesario seguir a Cristo en el camino concreto de la vida para que nos transforme. Del mismo modo, cuando manifestéis la profunda devoción a la Virgen María, señaláis al más alto logro de la existencia cristiana, aquella que por su fe y su obediencia a la voluntad de Dios, así como por la meditación de las palabras y las obras de Jesús, es la perfecta discípula del Señor. Queridos paisanos, desde esta tribuna os animo a todos, y en especial a los más jóvenes, a hacer realidad estas palabras del Papa Francisco. Mantened viva la relación entre nuestra fe y nuestra cultura. Ponéos la túnica y llenad nuestras calles de color y fervor. Que ningún paso se quede sin salir por falta de anderos. Disfrutad de nuestra querida Semana Santa. Acudid a las tamboradas, a la representación del prendimiento y la bocina, a las procesiones. Acercaos al sacramento de la confesión y participad en las celebraciones litúrgicas del jueves y del viernes santo. Celebrad la resurrección de Cristo en la Vigilia Pascual. Buscad un rato para la oración y la lectura meditada del Evangelio. Solo así podremos llegar a un encuentro personal con Cristo, resucitado, y descubrir en Él, como la samaritana, el agua viva capaz de transformar nuestro corazón. O bien afirmar, como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. O mejor aún, que nos pase como a San Pablo, que una vez se encontró con Cristo, no pudo hacer otra cosa que evangelizar y dar a conocer a todos la inmensa alegría que supone vivir en el amor de Jesucristo resucitado. Queridos sabaraneros, os deseo de todo corazón que disfrutéis de la Semana Santa y os adentréis con fe en toda la celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que así, siguiendo el ejemplo de San Pablo, podáis ser auténticos misioneros del Evangelio. Muchas gracias por vuestra atención y un abrazo muy fuerte a todos. ¡Viva nuestra Semana Santa! ¡Viva nuestra Semana Santa! ¡Viva nuestra Semana Santa! Ha sido un pregón precioso e incluso yo me he emocionado, que es raro que yo llore, pero también he llorado. Bueno, pues a continuación llamamos a don Roberto Gómez Fabra, presidente de la Junta de Hermandades de Abarán, el cual va a hacer entrega de una placa insignia de la Junta de Hermandades a nuestra pregonera 2014. La Junta de Hermandades de Semana Santa de Abarán a Claudia Montiel Morte, pregonera de la Semana Santa 2014. Abarán, abril 2014, la Junta de Hermandades. Ahora le haremos entrega del pin de la insignia de la Junta de Hermandades. Gracias. Y ahora rogamos la presencia de nuestro senacarde de Abarán, don Jesús Molina Izquierdo. Por favor. Señores párrocos, miembros de la Junta de Hermandades, compañeros de la corporación, amigos y amigas presentes, amigos ausentes que han escuchado este bello pregón desde el cielo, no deja de sorprenderme la capacidad que tenemos las personas cuando, como decía Juanita Arena, abrimos nuestra alma para sacar lo que llevamos dentro. Una persona de ciencias, como es la pregonera, que se ha arrancado con unos versos, nunca, de verdad, siempre, nunca acaba de sorprenderme, siempre me sorprende cada día más. O sea, ese alma de poeta que llevas demuestra que para ser un poeta no tiene que ser uno de letras ni dedicarse a las bellas artes. Puede ser como tú, licenciado, o sea, doctora, en químicas, barrendero, agricultor, carpintero, cartero, para que el que lleva alma de poeta lo saca de dentro y lo plasma cuando se lo piden. Como te lo ha pedido Roberto Fabra. Roberto Fabra y todos los presidentes que han habido antes han demostrado que han tenido un gusto exquisito para elegir a sus pregoneros. Claudia, como tú eres de ciencias, sabes que cuando se demuestra que una fórmula es cierta se demuestra para X, X-1 y X más 1. Por eso lo digo, lo ha demostrado el presente, lo han demostrado todos los anteriores, que las elecciones de los pregoneros han sido de verdad de un gusto maravilloso. Aquí hemos visto sentados sin necesidad de movernos una pinacoteca, un conjunto de bellas obras de arte que eran los párrafos que tú nos leías, enmarcados de verdad con esa serenidad, con esa dulzura que han manifestado a lo largo de todo el pregón. Yo lo he disfrutado, lo han disfrutado todos. Algunos de verdad no han se emocionado, a algunas personas le han hecho saltar las lágrimas, porque de verdad cada pregón es distinto, cada pregón es bello y cada pregón, como digo, es digno de ocupar ese lugar en el corazón de los sabanaderos que nunca, nunca se borrará. No tengo más que deciros, solo que, señores miembros de la Junta de Hermandades, estoy convencido de que el próximo pregonero estará quizá a la altura de Claudia, superarlo será muy difícil, pero solo con estar a la altura de Claudia tendremos un pregón maravilloso. Que pasemos de verdad una Semana Santa digna del pregón que nos ha proporcionado y nos ha deletado con él Claudia. Que viva la Semana Santa. Gracias. 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 Por favor. Gracias. 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 Pues nada, de nuevo reclamamos la presencia de don Roberto Gómez Fabra, que nombrará conciliario de honor a título póstumo al que fue párroco de San Juan, don Francisco García Crás. Se le hará entrega a los familiares de un pergamino como recuerdo a su persona. Como muestra de sincero agradecimiento, la Junta de Hermandades, en nombre de todos los avaraneros y avaraneras, amantes de nuestra Semana Santa, acordamos nombrar al conciliario de honor a título póstumo al que fuera párroco de San Juan Bautista, don Francisco García, que aunque fue llegue el año de nacimiento, podemos afirmar que fue también avaranero de adopción. Y es que durante los 25 años que permaneció entre nosotros, nuestra forma de ser, nuestras costumbres y nuestras tradiciones calaron profundamente en él y no solo recorría cada día en las calles y los parajes de nuestro pueblo con su caminar decidido, sino que participaba activamente en todo lo nuestro, desde nuestras profesiones a nuestras zarzuelas, desde nuestro día del niño a nuestras ferias septembrinas. Para nosotros, los profesionistas, fue siempre uno de los nuestros y en todo momento encontramos en él consejo y colaboración en nuestros problemas y también la exigencia de que fuésemos consecuentes y coherentes con lo que representábamos cada año en nuestras calles. Este año ya no participarán en nuestros desfiles, ya no portará la palma de nuestro luminoso y alegre Domingo de Ramos, pero seguro que desde muy arriba nos estará contemplando y nos felicitará por lo que resulte bien y nos reprenderá por lo que no hacemos como deberíamos. Sirve este nombramiento como muestra del reconocimiento de todas las hermandades y de todo, un pueblo que siempre lo considero como una baranera humana. Solicito la presencia del hermano de don Francisco, por favor. Un saludo. Un saludo. Gracias. La Junta de Hermandades de Semana Santa de Avarán nombra a consiliario de honor a título póstimo a don Francisco García Glass, en reconocimiento a su extraordinaria labor y colaboración con la Hermandades de Semana Santa. Avarán, abril 2014. La Junta de Hermandades. Bueno, también quiero hacerle entrega de la nueva insignia que hemos hecho de la Junta de Hermandades, para que la tenga como recuerdo. Aplausos. Bueno, yo solo tengo que darle las gracias a todo el pueblo de Avarán, que mi hermano tanto quiso y hasta en la habitación del hospital tenía el niño de Avarán allí. Muchas gracias a todos. Bueno, a partir de hoy, este cuadro que tenemos aquí estará expuesto en el Salón de Tronos de la Junta de Hermandades de Avarán. Quiero agradecer a Jaime de Flores, que él no es consecuente en que le demos ni percaminos ni nada, pero por lo menos agradecerle el regalo que nos ha hecho. Muchas gracias, Jaime. Llamamos a Javier Bernal-Barch, autor del carter anunciador de la Semana Santa 2014 y carter de la temporada. Aplausos. Gracias. La Junta de Hermandades de Semana Santa de Avarán a don Javier Bernal-Barch, en reconocimiento a su extraordinaria labor y colaboración con la Junta de Hermandades de Semana Santa de Avarán. Avarán a abrir de 2014 la Junta de Hermandades. También pedimos la presencia de Benjamín Caballero Moreno, autor del cartel Prendimiento y Bocina y Procesión Infantil. Gracias. La Junta de Hermandades de Semana Santa de Avarán. a don Benjamín Caballero Moreno, en reconocimiento a su extraordinaria labor y colaboración con la Junta de Hermandades de Semana Santa de Avarán. Avarán, abril 2014, la Junta de Hermandades. Por favor, queremos que nos acompañe el presidente de la Hermandad de la Samaritana, Santa María Mazdalena y Santa Cena, Jesús Sánchez. Hará entrega a doña María Modesta Muerte Nicolás de una placa de recuerdo o cuadro que a continuación entregará Jesús Sánchez. La Hermandad de la Samaritana, Santa María Mazdalena y Santa Cena, a la familia Sisto Morte Julián, en reconocimiento a su dedicación y colaboración en pro del engrandecimiento de nuestra hermandad. También pedimos la presencia del hermano mayor de la Santa Cena, Carmelo Gómez Milanez, que le hará entrega de una placa a Bartolomé Ramos Marín. Bueno, Bartolo, buenos días. Enhorabuena por el plegón, ¿eh? Fantástico. Bartolo no habrá podido venir. Yo quiero entregarle esta placa y entonces, ¿quién mejor que el presidente de la Hermandad de la Samaritana? Por favor, Jesús. La Hermandad de la Santa Cena, a don Bartolomé Ramos Marín, en reconocimiento ejemplar a su buen hacer y entrega al engrandecimiento de esta hermandad durante estos años. Y ya por último, don Carmelo Gómez Milanez va a hacer entrega de unas placas a María Octavia Carrasco y a Octavia Carrasco y Pilar García Izquierdo. ¿Están? Gracias. 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 agradecimiento a la gran labor durante todos estos años como cofrade camarera de esta hermandad. Igualmente, a María Octavia, la hermandad del Cristo de Medinaceli y Cristo del silencio, a doña María Octavia Carrasco Tornero, en agradecimiento a la gran labor durante todos estos años como cofrade camarera de esta hermandad. Quiero dar las gracias por esta distinción y quiero dedicársela a mi padre, Rafael, y a mi hermana María Isabel. Gracias. 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 Gracias.